Muy buenas, aquí Craator otro día más con Star Wars Galaxy of Heroes y hoy os traigo uno de esos vídeos que tanto os gustan que es la versión low cost de los mejores ataques 5 contra 5 para esta gran arena que se nos viene encima Antes de empezar quiero comentar que es low cost para mí para que estemos en la misma página y básicamente son los personajes y equipos que nos requieren de reliquia para funcionar que se componen de personajes acelerados, que son los más accesibles y que son personajes y equipos asequibles para la mayoría Esto básicamente es para excluir personajes que teóricamente no necesitan reliquia pero que en la práctica sí, como por ejemplo los personajes del modo conquista Dicho esto, vamos a ir al juego y vamos a ver qué equipos tenemos para esta season Quiero comentar que solamente voy a decir lo más importante de cada equipo porque son muchos equipos y no quiero que el vídeo sea innecesariamente largo Así que empezando por el principio tenemos uno de los equipos más clásicos del juego que es el comandante Luke Skywalker y sus rebeldes que es un equipo que funciona muy bien en defensa que yo de hecho recomendaría bastante ponerlo en defensa pero que en ataque sigue siendo igual de bueno porque Han Solo como ya sabéis empieza primero puede aturdir y eso nos da el camino gracias también a los asistires que tiene este equipo que son un montón para derrotar muchísimas cosas incluidas equipos tan top como puede ser Malwur Entonces este equipo es muy recomendable si no lo necesitáis en defensa guardárselo para atacar además es un equipo muy fácil de conseguir y que no vais a dejar de usar nunca un equipo que sí que es difícil de conseguir pero que merece mucho la pena es la remesa mala la remesa mala como siempre digo es un equipo que duele mucho subir de equipo porque pide muchos Kairotech no obstante es un equipo que os recomiendo que por lo menos en ataque que lo podéis permitir un poquito más por lo menos lo probéis porque es un equipo que funciona muy bien incluso con poco equipo de hecho ni siquiera necesitáis al quinto miembro que es Omega y podéis usar cualquier otro personaje que tenga cierta sinergia con los soldados clon y va a funcionar exactamente igual o incluso mejor yo por ejemplo uso a Cody pero podéis usar a Sakti al sargento clon etc etc otro equipo que no vais a dejar de usar nunca y que os va a rentar mucho son los soldados impereles esta es la configuración más habitual este equipo admite bastantes cambios pero obviamente cuanto más cambios hagáis a este equipo pues más se va a afectar su rendimiento yo recomiendo encarecidamente que subáis al soldado oscuro porque el soldado oscuro es lo que más daño es el que más daño hace en este equipo y eso os va a permitir enfrentaros a multitud de equipos son tantos que es imposible enumerarlos pero este equipo podría incluso matar al Orbeider o sea que no me estoy quedando corto cuando os digo que de verdad este equipo puede derrotar a casi todo este equipo quiero destacar que es muy importante que pongáis vuestros mejores mods de velocidad porque este equipo se basa mucho en empezar primero si veis que el rival tiene más velocidad que vosotros y va a empezar primero nunca usáis los soldados imperiales dicho esto vamos a empezar con esos equipos de ataque que en realidad son un solo personaje empezando por el Wampa el Wampa es el primero de los equipos de ataque que estamos viendo hasta ahora que requiere de un Omicron para funcionar eso quiere decir que si no tenéis el Omicron del Wampa no lo usáis porque es indispensable otra cosa que quiero comentar es que este Omicron requiere que el Wampa esté solo es decir que no podemos usar otros personajes porque si no desactivaremos gran parte del Omicron y será inútil entonces que eso nos desanime porque el Wampa atacando solo es capaz de derrotar a muchísimos equipos más concretamente todos esos equipos que no sean capaces de aturdirle confundirle que impida que se muevan o que contraataque que son muchos equipos a mi personalmente me gusta mucho utilizarlo contra Mon Mozma y Aiden Versio siempre y cuando no tenga el piloto en su equipo otro personaje que requiere obligatoriamente un Omicron para funcionar es Sabachopress Sabachopress al contrario que el Wampa no necesita estar solo eso quiere decir que si por algún motivo creéis que vuestro Sabachopress se va a quedar corto necesita un poco de ayuda podéis acompañarlo de otros personajes y su Omicron va a seguir funcionando igual Sabachopress es como el Wampa él solo puede derrotar a muchos equipos igualmente que el Wampa también es débil a esos equipos que sean capaces de aturdirle etcétera etcétera a mi personalmente me gusta usar a Sabachopress contra nuestro primer equipo el comandante Luke Skywalker porque es un equipo muy duro en defensa y Sabachopress puede matarlos él solo otro personaje que siempre ha sido muy icónico de usar solo pero que a día de hoy yo recomiendo acompañarlo un poquito porque sí que necesita más ayuda es Enfisnet Enfisnet ha sido el Wampa el Sabachopress de la antigüedad antes de que existieran estos Omicrones era un personaje que por sí solo podía derrotar a muchas cosas lamentablemente con el tiempo se ha ido quedando atrás conforme han salido equipos más poderosos pero Enfisnet sigue pudiéndose enfrentar a muchos equipos ella sola sobre todo si la acompañamos con un personaje que la ayude que tenga una habilidad líder que beneficie a los a los canallas en este caso yo tengo puesto a Kira pero podéis usar incluso a Luke Granjero porque con Enfisnet es bastante importante la tenacidad o podéis usar a cualquier otro líder canalla entonces Enfisnet es bastante dura hace bastante pupa y contraataca se parece en ese sentido un poquito al Wampa y es capaz de derrotar pues a Ewoks equipos muy facilones ella sola y como ya sabéis derrotar a equipos con un solo personaje o con menos personajes os va a dar más puntuación y eso os va a ayudar a ganar otro personaje que realmente funciona mejor en su propio equipo pero que si veis la oportunidad de usarlo solo como he comentado antes os va a dar más rendimiento os va a dar más puntuación es Darth Malak Darth Malak para usarlo en solitario yo recomendaría que no lo hagáis como el mío os recomendaría que estuviese en reliquia pero incluso sin reliquia os puedo confirmar por uso propio que es capaz de derrotar a equipos sencillos esos equipos que nos solemos encontrar al fondo de la gran arena que suelen ser pues los restos los equipos más flojos de nuestro rival y yo por ejemplo he usado a Darth Malak en solitario para derrotar equipos de Ewoks para derrotar equipos Fenix para derrotar cualquier combinación de equipos así muy malos muy dale cuando estamos empezando Darth Malak puede matarlos en suelo sin problema y hablando de Darth Malak tenemos aquí a sus rivales el equipo del caballero Jedi Revan el caballero Jedi Revan es muy bueno en ataque porque tiene una habilidad que permite marcar a un objetivo y eso hace que pueda atravesar o sea ignorar completamente los provocares del enemigo y atacar a ese personaje que se suele esconder detrás de un provocar o cosas así que tanto os perjudica en este equipo yo recomiendo especialmente tener al maestro Yoda porque es la mayor fuente de daño del equipo entonces lo acompañamos con Bastla y Yoli y la táctica de este equipo básicamente es hacer que el gran maestro Yoda asista y ataque todo lo posible entonces este equipo tiene mucho daño y nadie se puede esconder gracias al marcado del caballero Jedi Revan yo tengo como quinto miembro a Yuhani porque probablemente sea un personaje Jedi que vais a conseguir por el camino de conseguir a Revan pero realmente Yuhani aquí no aporta nada es un 0 a la izquierda lamentablemente así que si la podéis sustituir por cualquier otro Jedi la podéis sustituir sin problema y de hecho va a ser hasta mejor y aquí vuelve a aparecer Malak pero esta vez viene acompañado y viene acompañado del equipo completo del Imperio Sith obviamente este equipo funciona muy bien en defensa y funciona también muy bien en ataque Darth Malak acompañado es mucho más peligroso y este equipo puede enfrentarse a prácticamente todo lo que no es una leyenda galáctica puede puede ganarle ¿no? Hablando de otro equipo que puede ganar a prácticamente cualquier cosa que no es una leyenda galáctica tenemos a los cazarrecompensas tenemos a Aurrazin como líder que su único objetivo es tener el contrato más rápido de todos y queremos tener el contrato más rápido de todos porque cuando se activa el contrato del Mandaloriano podemos aniquilar a un personaje que no sea una leyenda galáctica esto esto sumado a Griff Carga y el Omicron de Sunwessel que es increíblemente recomendado va a hacer que este equipo pueda enfrentarse prácticamente a todo no obstante este equipo admite muchas sustituciones también puede funcionar sin el Omicron de Sunwessel en cuyo caso yo recomiendo encarecidamente sustituirla por cualquier otro cazarrecompensa porque literalmente su único uso es su Omicron sin el Omicron este personaje no vale nada obviamente a esto le pasa como los soldados imperiales conforme hagáis sustituciones sobre todo la del Mandaloriano y Griff Carga que son los que yo menos recomendaría sustituir conforme hagáis sustituciones pues su rendimiento va a disminuir notablemente así que mantened las expectativas acorde a vuestros a vuestros cazarrecompensas no obstante si tenéis a estos 5 ya os digo que no os vais a arrepentir en absoluto y hablando de 5 tenemos aquí al Pentavirato que básicamente se compone del Triunvirato de Darth Traya Sion y Nailus que funcionan muy bien tienen una sinergia increíble entre ellos 3 y los otros 2 personajes son más de apoyo los podemos sustituir Darth Talon funciona muy bien con el Triunvirato pero podemos sustituirla por cualquier Sith si por casualidad la estamos usando con el Imperio Sith o otro equipo de Sith y aquí podemos poner a Sabachopress que antes lo hemos usado en solitario pero lo podemos usar dentro de este equipo en el cual funciona muy bien y es todavía más letal pero yo os recomiendo sobre todo si no tenéis muchos equipos para atacar que los tengáis por separado porque aquí Sabachopress puede ser sustituido por cualquier Sith sin problema y por separado pues os va a permitir tener dos equipos de ataque en vez de uno Darth Trash ya tiene un Omicron que no es necesario para que este equipo funcione pero yo os recomiendo encarecidamente sin el Omicron es capaz de vencer a esos equipos que se basan mucho en asistir como por ejemplo es un counter perfecto para los Janosianos el comandante Luke Skywalker etcétera etcétera pero con el Omicron es capaz de enfrentarse a muchos más equipos siendo posible obviamente no al principio pero con muchas reliquias siendo posible derrotar a equipos muy parecidos a una leyenda galáctica aquí tenemos un equipo bajando tenemos a las hermanas de la noche que es un equipo que no pasa por su mejor momento pero que se espera que renazca con mucha fuerza en breve con la aparición de Merrin entonces este equipo que veis aquí no deja aunque no haya aparecido Merrin aún no deja de ser un muy buen equipo para ataques sobre todo cuando estamos empezando a jugar porque este equipo es capaz de derrotar a Gribus con mucha facilidad también puede derrotar a otros equipos pero yo no recomendaría usarlo contra equipos muy duros porque bueno pues se descompone fácilmente este equipo entonces Asap Ventus tiene un Omicron que a día de hoy yo no lo recomendaría excesivamente hasta que veamos a Merrin por lo menos pero que bueno que si os sobra el Omicron o os gustan las hermanas de la noche si que mejora el equipo no es tampoco de los peores es simplemente un Omicron mediocre no es necesario para que este equipo funcione para derrotar a Gribus nos hace falta y hablando de Omicrones este equipo si que lo necesita porque si no no tiene ningún sentido que es el equipo secundario de la primera orden muchos de vosotros tenéis al líder supremo como primera leyenda galáctica y probablemente tengáis una serie de personajes estos concretamente que nos le estáis dando uso con el líder supremo si aplicamos el Omicron del piloto TIE de la primera orden podéis usar este equipo en ataque y pues os va a rentar mucho porque estos personajes sin el Omicron la verdad es que no aportan mucho a vuestra cuenta pero gracias al Omicron del piloto TIE podéis usarlo como un equipo de ataque bastante apañado de alcance medio o sea este equipo tampoco es capaz de ganar a los mejores equipos pero si que es capaz de enfrentarse a bastantes cosas de gama baja media y bueno deciros que si estáis trabajando para conseguir al líder supremo pero todavía no lo habéis conseguido obviamente este equipo admite muchas sustituciones y podéis sustituir a cualquiera de ellos obviamente menos al piloto TIE que es el que tiene el Omicron por vuestros mejores personajes de la primera orden y obviamente conforme hay sustituciones al alza más va a mejorar el equipo también os digo que no compensa por lo general quitarle los mejores personajes a Kylo Ren para ponérselos a este Omicron y ya bajando un poquito más vemos a Gribus que hemos comentado antes que puede ser derrotado por las semanas de la noche pero no por ello deja de ser un muy buen equipo de defensa y un buen equipo de ataque este equipo al atacar no es bonito no es bonito porque como ya sabéis también no solamente ganamos más puntuación cosa que nos ayuda a ganar cuando usamos menos personajes sino que también ganamos más puntuación si somos capaces de ganar con todos los personajes vivos con el máximo de vida y protección cosa que Gribus por desgracia no hace Gribus se basa bastante en que su propio equipo muera de hecho la propia habilidad de liderazgo de Gribus daña a los droides por lo que Gribus suele suele darte puntuaciones bastante malas pero pero como ya sabéis una puntuación mala que os da un equipo muerto un equipo defensivo rival muerto compensa compensa entonces Gribus aunque 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 normalmente no vaya a ganar con mucha puntuación si que es verdad que es capaz de ganar a muchísimas cosas yo os recomiendo a Gribus sobre todo usarlo contra equipos Jedi que se le dan especialmente bien y hay bastante equipos Jedi en Gran Arena por lo cual no os va a costar en ese sentido y hablando de Jedi tenemos a Mon Mozma que tiene un Jedi en mitad de su equipo de combatientes rebeldes y Mon Mozma no solamente una defensa muy buena sino que también es un ataque bastante bastante bueno a mi Mon Mozma me gusta un poquito más para para defender pero lo cierto es que gracias al al tren de medidor de turno del explorador rebelde y Pau puede enfrentarse a muchísimas cosas Kalkatan hace mucho daño y ahora está acelerado por lo cual no hay excusa para conseguirlo y con Karadune en el equipo podéis enfrentaros a la mayor parte de los equipos imperiales porque tiene mucha sinergia antiimperial con bastante éxito obviamente no puede enfrentarse a Lord Vader a los equipos que tengan lendas galácticas aunque sean imperiales pero sí que es verdad que ayuda bastante este equipo admite sustitución podéis usar por ejemplo los requisitos del maestro Jedi Luke Skywalker pero como con muchos otros equipos en este caso se nota bastante bastante más las sustituciones duelen mucho porque si sustituye al explorador rebelde y a Pau vuestro medidor de turno vuestro tren de medidor de turno desaparece si sustituye a Karadune vuestro equipo se vuelve mucho más frágil y si sustituye a Kai Katarn en mi opinión ya no merece la pena usar al equipo por lo cual no recomiendo bajo ningún concepto sustituirle pero bueno hablando de un equipo que sí que tiene muchas sustituciones tenemos el Omicron de Kui Gon Jin en este equipo nuevamente el Omicron es obligatorio si no tenemos el Omicron este equipo no funciona y este equipo funciona muy bien en defensa de hecho me gusta un poquito más en defensa pero también funciona más en ataque ¿por qué solamente tenemos al caballero Jedi y Anakin? porque este equipo al contrario que el anterior sí que es muy flexible podemos usar cualquier otro tres personajes que sean de la República Galáctica y eso es muy importante porque si usamos un personaje que no sea de la República Galáctica no se va a activar la única de Anakin y va a hacer mucho menos daño entonces la teoría la práctica de este equipo es que queremos que maten a Kui Gon Jin podemos usarlo de dos formas podemos nosotros calcular el momento de la muerte de Kui Gon Jin para utilizar la habilidad especial de Anakin ataque arrollador y literalmente borrar del mapa al equipo enemigo o podemos beneficiarnos de que la IA no ataca de forma inteligente obviamente y que nadie puede morir mientras Kui Gon Jin esté con vida para usar tanques de la República Galáctica como por ejemplo puede ser el General Kenobi y abusar esto para matar poquito a poco o no tan poco a poco porque Anakin hace bastante daño al equipo rival no obstante usáis la variante que usáis del equipo es bastante duro y puede enfrentarse a muchas cosas pese a que al igual que Grievous nos va a dar la mejor puntuación del juego un equipo que sí que os puede dar mucha puntuación es este equipo imperial que veis aquí el núcleo de este equipo es Palpatine Vader y Mara Jade siendo los otros dos personajes bastante sustituibles aunque yo recomiendo al almirante Throne porque os va a ayudar bastante a controlar al equipo rival y al soldado costero porque empieza la partida provocando lo cual va a proteger bastante al emperador o a Mara Jade en el caso de que os enfrentéis a un equipo que pegue muy fuerte y la mecánica de este equipo es bastante sencilla os interesa que vuestra Mara Jade sea lo más rápido posible de hecho Mara Jade aunque no la tengáis con todas las estrellas ni la tengáis muy equipada yo os recomiendo que intentéis usarla en este equipo que realmente no hace falta mucho para que os dé buen rendimiento y pues básicamente Mara Jade va a empezar primero va a dar medio de turno en emperador Palpatine Palpatine va a aturdirlos a todos y Darth Vader seguidamente después va a hacer su masacre de Rogue One y pues bueno vais a tener un medio de turno un tren de medio de turno bastante potente con este equipo y muchísimo daño por lo cual puede barrar del mapa a muchísimos equipos y un equipo que es muy poco ortodoso pero que también puede borrar a muchos equipos es un equipo muy poco convencional que yo recomiendo usarlo en casos muy desesperados que es el Moff Gideon y Padme entonces os explico como funciona este equipo si vuestra Padme no la estéis usando actualmente porque no tenéis otros personajes de la República Galáctica con las que acompañarla una cosa que podéis hacer con ella es juntarla contra el Moff Gideon que nuevamente no hace falta ni que esté equipado no hace falta que esté a Reliquias no hace falta que esté a muchas estrellas lo único que necesitéis es tener al máximo la habilidad de control la situación es el único requisito de este personaje y funciona de la siguiente forma control la situación va a dar a vuestros personajes de apoyo un montón de protección esa protección Padme la va a convertir en valor y el valor va a hacer que el próximo ataque de ese personaje haga un daño inconmensurable entonces tenéis que juntar a Padme al Moff Gideon con otros personajes que sean apoyo es muy importante que sean apoyo de la República Galáctica yo os recomiendo a Red 2 porque no hace falta para muchos equipos pero aquí tenéis otras opciones de apoyo de la República Galáctica tenemos al Maestro Yoda tenemos a Isla Secura y este equipo es especialmente eficaz pues bueno contra cualquier cosa que no tenga no tenga tanca y no tenga forma de protegerse porque el primer golpe de cada uno de ellos a excepción del Moff Gideon es bastante probable que puede llevarse un personaje o la mitad de la vida o más de un personaje entonces claro si vuestro Moff Gideon es especialmente rápido cosa que yo recomiendo porque no deja de ser un soldado imperial y los soldados imperiales como ya mencioné antes tienen que ser siempre lo más rápido posible va a dar esta protección a todos la van a convertir en valor y con que consigas llevarte dos, tres, cuatro personajes ya la partida está ganada entonces un equipo muy de último recurso pero que dado que no necesita mucho para funcionar lo quería comentar porque a lo mejor os puede salvar de un apuro y estos serían todos los todos los ataques low cost que se me han ocurrido para esta season obviamente este 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 juego tiene muchísimos personajes muchísimas combinaciones posibles pero he intentado abarcar un poquito de todo para que haya para cuenta de todos los tamaños y colores así que espero haberos ayudado espero que este vídeo os ayude y cualquier cosa pues ya sabéis que me lo podéis dejar en comentarios y yo muy alegremente os intentaré ayudar un saludo y hasta el siguiente